Muy buenas, bienvenidos a mi canal, Canal Desastre, en el que me he descargado el juego Until Dawn por 16,49, está en PlayStation ahora mismo, pues sí, es un juego que hace tiempo que quería probar, y si no lo compras ahora, ¿cuándo ya, no? Entonces, vamos a probarlo y a grabarlo, control estadicionales, control movimientos, seleccionar tu método de control favorito, estadístoles, pues ese es un juego que hace un montón de tiempo que quería probar, vamos a ver qué tal está. Me apetece mucho, joder, creo que tengo un poco alto el volumen. Bueno, nueva historia, esta de coleccionales, continuo de bonificación, ajustes, vamos a echar a poner ajustes si hay algo, pero yo lo pongo siempre al máximo estos juegos, yo quiero ver. Subtítulos, vamos a ponerlo, sí, inglés, ¿no? Texto de barra lateral, activa o desactiva el texto de los materiales escritos durante la pantalla, vamos a dejarlo, no tengo cámara. Estadísticas globales, si activas esta función, se muestra las estadísticas globales de las decisiones, vamos a ponerlas, y vale. Nueva historia, vamos allá, pues venga. El efecto mariposa. A partir de las hadas de una pequeña mariposa, hoy puede originar un devastador huracán dentro de unas semanas. La decisión más insignificante puede cambiar el futuro a realizarlo. Las acciones determinarán el desarrollo, el desarrollo de las historias, con reforzón, de ahí. Vale, vale, genial. La historia es una de las muchas posibilidades. Es algo que me gusta mucho en un juego, el decidir. Escoge tus acciones con cuidado. Es el decidir qué haces, qué no haces. Y sobre todo decir, ¿y si habéis elegido otra opción? Y volverla a jugar y probar esa opción. ¿No? Un clásico Los jóvenes en la rebaña Parece que se esconde para darle un susto, ¿no? ¡Shh! ¡Shh! Mike Soy Hanna ¡Hanna! Vale Aún no controlo nada ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana ¿Ahora sí? Ya puedo moverlo, ahora sí, vale A ver Veo Lo que veo, vale, cámara no puedo moverla Así que tengo que mover a esta mujer X Utilizar el pulso, mantenedor Para coger la nota Vale Esta es buenísima con esa ropa Pero seguro que esta es todavía más buena sin ella En la habitación de indicadas Eso es Mike ¡Ay, Mike, Mike! ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana? ¡Ah! Tendríamos que decirle algo Pues eso, como veo que la cámara no la puedo mover Tengo que mover a la chica En dos partes ¿Qué más hay para interactuar? A ver Como antiguamente A ver si ya me he visto que la cámara iba cambiando A ver ¿Qué me salía ahí? A ver Que me pide, básicamente Las prácticas son Usa y estrecha para mirar por los objetos con virus y con inspección O sea, mirar ligeramente ¿Ya? ¿No? Sí, ya ¿Ya? ¿No? Sí, ya Hermanito, nos has vuelto a superar a todos Buena chera, ¿eh? Me alegra verte Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver qué pasa Uh, joder, sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Se está quitando la camiseta! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Mar? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo... Hanna Lo siento Hanna Se nos ha ido de las manos Pero... Una broma tonta ¡Ah! ¡Soles todos unos idiotas! ¿Lo sabíais? ¡Hanna! Olía esto de los subtítulos ¿Eh? Cuando hablo mucho se la ve Mira... Usa el desterecho para decidir qué Buscar esto o despertar a Dios Para dar la primera decisión A despertarlo, va Vale... Ya la tengo que ir a buscar a nosotros ¿Qué coño? ¡Hanna! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah... No es nada No lleva bien las bromas Era sólo una broma, Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, Beth No iba en serio ¡Sois idiotas! ¡Hanna! ¡Hanna! ¿Crees? ¿Que deberíamos seguirla? ¡Hombre! Me parece que eres la última persona del mundo A la que quiere ver, ¿sabes? Puedo saber la ordenación correcta Antes de que se acabe el tiempo Vale... ¡Uy! Cuadrado... Vamos a ver una cuerdecita o algo... Segura, va, segura Acción segura, va ¿Te vas a perder, muchacha? ¿Sabes dónde vas? Seguir el ruido, seguir las huellas. Las huellas. Vale. Claro, la verdad es que habría que haber visto qué huellas eran. Vamos a aparentarte, tal y como se indica. Vale, desbloquear. Ah, ya tengo una lindarnita. Mira que bien. Con sus huellas y derechas para dirigirla al perro. Bien, bien, bien. Si pudiese dirigir la cámara igual de bien. Puto bicho. Tengo de nuevo para ir más rápido. Bueno, se llamó la más rápida. ¿Qué es eso? Tonten de la muerte. A ver, a ver, vamos. Pausa, ¿qué es esto? Las tribus indígenas estudian que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías. Cada tonten pronostica un fusil de acontecimiento futuro que podrá jugar a determinar si las profecías se cumplen o no. A medida que desbloquees tontens, los acontecimientos del pasado se irán aclarando. Vale. Veo la barra muy corta, supongo que es que de momento no hay nada. Vale. Vale. Contra la montaña por el viento. Uno de seis. Repetido. Se estampa contra la roca, ¿no? Un hombre misterioso. Esto, contada. Vale, 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 parece como que te indica lo que va a pasar o lo que puede pasar. Vale. Vale, 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 vale. Sí, sí, son esas cosas las que me gustan a mí. Vale, 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 vale. Sí, sin vida. Nada que te da. Cuarta de las narrativas, ¿no? ¡Corte todo lo que te vas a dar! Ana, hijos, debes de estar congelada. Toma, coge mi abrigo... Soy una idiota... Soy tonta... ¿Y? ¿Hariatra? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Me suelto! Caemos los dos. Lo metido de ti. Vale. Eso es lo que... ¿Los dos muertos? Eso es lo que se había visto que iba a pasar. Si hubiese soltado a ella, se habría muerto de su bebé y habría quedado... Antes de comenzar, quiero asegurarme de que entiendes muy bien varias cuestiones. Vale. Lo del año pasado... Es inalterable. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas... En el futuro. Y el sabor. Quiero que lo recuerdes. No debes olvidarlo mientras... Juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien. Te comprometes a participar en este... juego. Eso es importante. Te ayudaré durante el proceso. Por más tonto de apuesto, muchacho. A veces... Esas cosas pueden resultar un tanto siniestras. Incluso terroríficas. Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas... Siempre encuentres un modo de superarlas. Vale. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Vale. Venga. Venga. Dos, cojo, giro... No es contar pájaros, ¿no? No. Ya. ¿Y dime, qué ha sentido al ver esa imagen? Recuerda, con sinceridad... Me hace feliz, me inquieta. A ver, no me inquieta mucho. Es el típico espantabajas en el mar y tal, una casa de fondos y dijeses, es de noche, con tormenta y tal, que es de día y tal, pues, me hace feliz. La luz del sol transmite sorcibo. La luz del sol. La luz del sol, entiendo. ¿Qué palabra describiría mejor lo que sientes en la oscuridad? No entiendes el tanto por ciento que es de otra gente que lo ha elegido. La oscuridad, hombre, qué miedo. Es que es eso, oscuridad, si estoy en un sitio abandonado. Las noches invernales son oscuras y frías, la depresión y los sentimientos de soledad son comunes. Esta noche en la que acontece tu juego es especialmente fría y oscura. Es posible que sientas por momentos la soledad. ¿Eso te molesta? Soledad también, madre mía. Ah. Bueno, no pareces muy sociable, ¿verdad? Cero. Parece que hemos descubierto un tema interesante que explorar en la próxima sesión, pero ya no nos queda tiempo. Muy raro este personaje. No te cuadra la voz con el movimiento de los labios. La voz es muy rara, los gestos. Está bien, vale, que te haga pregunta, que supongo que todo esto luego afectará a cómo juegue. No te cuadra la voz. bien 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 Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el monte Washington. Triflocal Annie Klein, jefa de las investigaciones. Gracias por invitarme. ¿Sufrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas? Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Qué es bonito? Oficialmente no. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. Podría esconderse ahí. Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackgood. Vale. Dejadme tratar ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí! Vale, vale, vale. ¡Ah! Lo niño que sigue la presentación. Tiene hematográfico todo. Vale, a ver si hay un momento en que grave la partida. A perfección de estado. Bueno, no me está. Y el solo es para el amanecer. ¿Puedo poner pausa? Pausa. Es que estoy donde la habéis dejado. Lo que no sé yo es si esto graba aquí. ¿Vale? Bueno, de momento voy a dejar aquí. Es una primera toma de contacto. Me gusta mucho. Es lo que yo me esperaba. Tomar decisiones. Pero que, coño, me he cargado a dos de golpe ya. Pero es lo bueno. Si cuando vuelva a jugar, tomar otra decisión a ver si cabe igual. Ha pasado un año desde aquello. Supongo que se volverán a juntar todos en la misma cabaña. Y a ver qué pasa. Vale, pues hasta aquí esta primera parte. De Until Dawn. Gracias por verlo. Like si os gusta. Comentarlo y tal, y tal, y tal, y tal. Y espero que siga bien. Que siga muy bien. Venga, hasta pronto. Gracias por verlo.